¿Qué es lo que tiene de especial? Los famosos también se caen Pues sentí un poco de miedo Porque ya cuando una llega Cuando ya hay más programas hechos Y llega un poco Es como una película Que antes de que a los dos días de estrenarse Dices no me contéis nada más, ya voy a verla Porque si no me estáis contando tantas cosas Que me hago una idea equivocada de lo que va a ser Pues esto igual, venía Floyd y me contaba una cosa Venía Santi Rodríguez y me contaba otra Entonces dije bueno pues tendré que ir Pero siempre es un orgullo que te llamen para trabajar Siempre dices algo bien haré Para que me vayan llamando Bien, de momento muy divertido Me han tocado los compañeros más gamberros Está Ana Bela Alonso Que no la puedo soportar Pero bueno, tiene que haber siempre una rubia En las cosas, aunque sea teñida Y bueno, el resto pues muy bien Todo muy bien, el día lo estamos pasando muy bien Pues que no hay nada mejor que hacer en estos tiempos que corren En el que está el otoño ya aquí pegando fuerte con su grisedad Me acabo de inventar una palabra Pues hay que reírse, ¿no? Echarse una risa siempre viene bien Te sientas, te haces tus palomitas Tu gintoni si quieres Y te echas unas risas viendo lo que pasa en la tele Si quieres un debate, pues bueno, también Pero zapea un poco, esto es mejor Pues bueno, queridos de mi zona TV Que tanto nos seguís a las gentes de la televisión Os mando un saludo, un beso Y unos ánimos para el otoño Que es que viene bajito Viene bajito Gracias por ver el video